Tienes que guardar este video porque si no te quedan los cuellos de tus playeras, el día de hoy lo vas a solucionar. Aparte ojito, porque estos patrones los vas a poder encontrar en el curso de invierno para hacer playeras para tu niño. Entonces te explico, necesitas tener ya tu prenda armada y vas a juntar hombro con hombro, los vas a juntar con un alfiler y te va a quedar el cuello así, la parte trasera y delantera. Para esto necesitas utilizar una tela que estire, por lo menos de un lado, mira, como esta. El ancho del cuello tú lo vas a decidir, yo quería que fuera de tres, entonces vas a multiplicar la medida que quieras por dos y luego lo vas a sumar dos centímetros de costura. O sea, tres por dos son seis, más dos centímetros de costura son ocho. Ahora para calcular cuánto sería, mira, lo vas a juntar aquí, que te quede recto sin estirar y lo vas a marcar así, pero a esto le vamos a restar tres centímetros para que se pueda ajustar perfectamente. Entonces vas a cortar aquí a los tres, esto ya incluye el margen de costura, lo puedes coser con tu over o con tu máquina casera, no te preocupes y te va a quedar así. Vas a marcarle los cuartos con un alfiler que te quede bien exactito, ¿ok? Y lo mismo vas a hacer con la playera, marcando los cuartos aquí, ¿ok? Empezando por la parte trasera te recomiendo porque le va a quedar el cuello un poquito más ancho, pero pues realmente es lo... o sea, tú lo puedes hacer como quieras. Entonces vas a ir juntando alfiler con alfiler, este con este y este con este, así. Te va a quedar más aguadita la parte de la playera, es normal. Lo que tienes que hacer es al momento de coser vamos a estirar para que los dos se ajusten a la misma medida, que no tenga ningún frunce y que quede súper bien. Yo lo estoy cosiendo con over, pero lo puedes hacer perfectamente con tu máquina casera. Y así es como me queda, mira qué bonito acabado se ve, puedes utilizarlo para cuellos tortuga o cuellos normales. Entonces también, bueno mira, así me quedó por dentro, ve que quedó súper súper bien. Y también le puedes hacer un acabado aquí como un tipo pespunte, pero ya dependiendo del tipo de cuello, por aquí adentro agarrando la costura que queda. Ahora, ojito, porque esta tela si la quieres la puedes encontrar en puntadas de amor. Mira nomás qué preciosura, es un brush. Y recuerda que los patrones los vas a tener en el curso de invierno. Por cierto, está en promo y lo puedes encontrar en 499 pesos mexicanos, así que córrele. Suscríbete para vernos en el siguiente video. Adiós.